En el departamento de La Guajira, exactamente en su capital que es Río Hacha, quiero que me permitan hoy mostrarles un edificio esquinero que estoy vendiendo, que tiene 397 metros cuadrados. Está ubicado en un sector conocido y que lo conocen acá coloquialmente como 4 vías. ¿Qué tenemos acá? 397 metros cuadrados de construcción, tenemos tres pisos construidos. En el primer piso tenemos este local comercial. Aquí en este momento funciona un asadero de pollos. Este local al propietario reproduce 5 millones de pesos mensuales por concepto de arriendo. Entonces empezamos ganando por este lado de una vez con este local comercial. En el segundo piso que tenemos, tenemos un apartamento que falta por terminar, falta por acondicionar, falta por hacerle las divisiones para tenerlo en cuenta y presente. Esta es la vista que se tiene desde el tercer piso. ¿Qué tenemos acá? Un apartamento que tiene en total tres habitaciones, dos baños, la cocina, dos patios super amplios con una vista excelente hacia la calle. Este apartamento produce 1.200.000 pesos en arriendo. El edificio está a dos cuadras de un éxito. Está frente a un supermercado Unara. Está a dos cuadras de un Sao. Está a siete cuadras de la playa, señores. Muy importante el tema de la playa. Está a tan solo siete cuadras aproximadamente también de lo que es el aeropuerto. Para quien no conozca Riohacha, para quien no haya escuchado nombrar mucho Riohacha, quiero contarle que esta es una ciudad muy bonita, una ciudad costera, donde ustedes van a encontrar mucha cultura, donde ustedes van a encontrar mucha gastronomía. ¿Por qué les cuento esto? Porque el edificio, recordemos que está en toda una esquina. Y también recuerden que tiene 397 metros cuadrados. Cuando se hacen las festividades, cuando se hacen todos los eventos, ustedes van a tener un lugar para que monten algo bien organizado y por ende van a tener muchas más utilidades. Acá les dejo una última vista que está posicionado, recuerden, el edificio en toda una esquina sobre un sector que se conoce como cuatro vías. Si usted necesita mayor información, lo más interesante es que en pantalla aparece el número del propietario. Él está pidiendo 1.600 millones de pesos. Él se acomoda de pronto al negocio que ustedes le planteen. En la parte de abajo de este video, usted tiene la opción de compartir el video, de comentar el video, de dejar su buen me gusta. También puede suscribirse, seguirme en mis diferentes redes sociales.